Estoy Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios crecer Así como se fue Así vendrá En alas de lucha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Así como se fue Así venderá En alas de lucha En alas de lucha Que el viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando me enteras Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me lleves Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me lleves Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Nunca me lleves Siempre Siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú me lleves Amiga Tú piensa de eso importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú Lo que querías Y vine a desahogarme Tú dijo amiga mía Con la copa me diste y gritamos Y juramos nosotros olvidarnos Estoy yo de ella en mi vida Y bebiendo otra vez con el vino El dolor se fue ahogando De repente te estamos abrazando No sé cómo es el suelo Llegamos Especiales en mi vida y empezamos a amar Como los ojos con el vino Amiga Amiga Especiales en mi vida y empezamos a amar Amiga 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 Cuando termino como empezó, tú siempre serás amigo mío. Todo el mundo va a cantar con nosotros, ¿ok? Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste amarme, di yo que no. ¡Más fuerte! Que lo nuestro nunca fue algo especial. Una aventura fue para ti, y fácilmente yo en sus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé qué será de mí. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Te quisiera saber, saber por qué se escapó, de mis brazos toda la felicidad. No le importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de mojón. Y por su mente pienso que no pasó, que por su culpa yo sintiera dolor. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte que no escucho! ¡Arriba México! ¡Lágrimas que brotan porque ya no hay amor. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Otoño, es que con el frío llegó Verano azul, que me calentó Otoño, es que con el frío llegó Poco a poco, me fui quedando sin respiración Sin una invitación Yo me quise en el mes, el mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti, para que sin ti Verano azul, que me calentó Otoño, es que con el frío llegó Verano azul, que me calentó Otoño, es que con el frío llegó Otoño, es que con el frío llegó Gotas de lluvia No me valoro Yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Gotas de lluvia Gotas, 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 gotas Como el rocío, es desilusivo No me valoro No me valoro No me valoro ¡Gracias! ¡Suelta la sombrilla! ¡Vamos a mojarlo entonces! ¡Vamos a tirar! Volví media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Volví media mitad, y yo solo su amigo Me cuesta pensar que se todo perdido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Y me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y me da más o adiós Pues si llevará el mundo sobre mis espaldas No voy a explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un cielo perdido Y me duele su amor Mi bastón preferido Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Y me duele su adiós Sobre con mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y me da más o adiós Que se llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora como subimos No hay problema ¡Va! ¡Pero el mundo! Vamos a explicarle A mi alma Me siento perdido Eso es un castigo De la familia y amigas No he podido enterarte Y me duele mucho más Benditar tu vestido Cuando me cuida mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me cuida el marido Cuando me cuida mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se ha añadido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Llobiendo Solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se muere Falta su amor Me siento mentir Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo Al corazón Ya la he perdido Ya no sé lo que decir Sobrará palabras y grita mi ser Eso es el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puede ver Contigo aprende a vivir Este amor es silencio Cada anochecer No me quedes Robi Ya estoy diciéndote Tú eso es mi mejilla Dejarla a mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decir Y me a decir la verdad Amiga Habla de este corazón Si estoy cerca de ti Lo siento Y él sabe que yo a ti No te ponía a mentir Es que tú no entiendes Que te estoy amando Mi amor se desentendó Me hace daño Me duele tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Y mira a mí Solo a ver a tu reflejo Y esa indiferencia A mí me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amarte la ilusión Que tienes de sentir Que te amé Nos enamoramos Con todo la parte Y yo tengo cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer No ves que de rodillas Estoy diciéndome Tú eso en mi mejilla Me gana mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Me siento Que voy a decir Y me voy a decir La verdad Amiga Amiga Márate corazón Que estoy cerca de ti No miento Bien sabés que yo a ti No te podría mentir Y que tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo Siente sin tanto Hace daño Me duele tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amarte la ilusión Que tienes de sentir Que te amé Nos enamoramos Con todo la parte Y yo estoy tan cerca Y no puedo sentir Este amor a día Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Te pido que te quedes Un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate 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 Al lado mío Que te voy a conquistar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Y si la cosa se pone buena Un besito Yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate Quédate Oye Otra vez Bien Bien Cuchi 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 Comacú Y sorqueta Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo Se crece Y tanto me hace daño Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye No te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Yo te juro Por mi madre peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Muchas mujeres Han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien Tú eres mi amiga Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Yo solamente fui Le escuchas Para hacer Le ver Que tú podías Si querías Vivir Sin tu amor Ya no me sorprende Ya no me sorprende Ya no me sorprende Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete Con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él, yo no me di cuenta Escucha mujer, tú con él Pero te lo juro mamita desperté Oye Miguel, don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él, ya no recuerdas Cristo oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, mira mamacita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, oiga y si mamita, mamita, que viste Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él, aún recuerdas el romance que viviste conmigo Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él, todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él, pero te lo juro, mamita, de fuerte Oye Miguel, don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él, ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él, tú con él, en el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Cuentado y ya menos Es cosa ya de tonto De que ha pasado de moda Aquel que da serenata O aquel que regala rosas Baby, somos poquitos los enamorados Por Romeo y Julieta Amor es como el nuestro Se encuentra hoy y ya menos Amor está después completo Todo lo que siente el alma Es entregar hacia la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así ¡Arriba! ¿Cómo dice? Mueros como el nuestro que daña a mis pocos El cielo que han entregado Si no hay deseos El sojaron arroz Y es cosa de tonto A él interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Se encuentra hoy y ya menos Se encuentra hoy y ya menos Este amor que nos quitamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos ir jamás El amor como el nuestro Amor como el nuestro Merece la eternidad Se encuentra hoy y ya menos Merece la eternidad Merece la eternidad Merece la eternidad Es cosa ya de tonto ¿De qué ha pasado de moda? Aquel que da serenata O aquel que regala rosas Baby, somos poquitos los enamorados Por Romeo y Julieta Boricua Amor es como el pueblo Se encuentra hoy ya menos Amor está el pueblo completo Todo lo que siente el alma Y se entregará hacia la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así ¡Arriba! ¡Desnúdate mujer! ¡Comprenda tu vida! ¡Ya que que! ¡Se le canta conmigo! Yo no sé Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Pero no sabía que tú se rías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme ¡Desnúdate mujer! ¡Desnúdate mujer! El arte que tú tienes Cuando haces el amor ¡Desnúdate mujer! Que estoy cifra Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco de asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer ¡Desnuda! Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría ¡Desnúdate mujer! Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor ¡Desnúdate mujer! Que estoy cifrando todo Ya estoy palindecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer ¡Desnuda! ¡Qué, qué, qué! Y ya se fue ¡Desnúdate mujer! Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor ¡Desnúdate mujer! Así te quiero ver Mami, te tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro ¡Desnúdate mujer! Así te quiero ver ¡Ay, desnúdate! ¡Desnúdate mujer! Porque a ti yo te quiero ver ¡Desnúdate mujer! Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Mirá, qué rico mami ¡Ah! Te busqué Y te busqué Y te encontré ¡Ah! ¿Se fue? ¡Desnúdate mujer! ¡Ya sí te quiero ver! Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez ¡Desnúdate mujer! ¡Ya sí te quiero ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 mamacita! ¡Ya quiero verte también! ¡Desnúdate mujer! ¡Ya sí te quiero ver! ¡Desnúdate mujer! ¡Ya estoy palidecido! ¡Y todavía tú me tienes temblando! Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando ¡Ah! ¡Ahí! ¡Y positivo! ¡Desnúdate mujer! ¡Comprendes mi vida! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Pero no sabía que tú se rías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme ¡Desnúdate mujer! ¡El arte que tú tienes Cuando haces el amor ¡Desnúdate mujer! ¡Que estoy sufrando todo! ¡Que estoy palidecido! Y un poco de asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Las sesentas de un papel de granatriz Y ya se acabó La comedia terminó La comedia terminó ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Su cuerpo me extraño Eres otra mujer desnuda Desnuda Y ya se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amar mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy picando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y yo que rico mami Te busqué y te busqué Y te encontré Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando A, 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 I Y positivo Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera que a ti tu risa Viera tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte De despertar Al lado mío Que yo me escuche Para darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo margastando Habitando de estar sola Para no pensar Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero estar presente Hale podido superar Perderte Quisiera ganar el tiempo Que me escapó Y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir Un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte De despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo margastando Habitando de estar sola Para no pensar Pero encima Que donde quiero Estar presente Han podido superar Han podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor amargo De concentrilla Libre y sin margen Cuanto me dejé La vida va pasando Y tú no bebé Y tú no bebé Fabricando fantasías Fabricando fantasías No chico para mí Tú despedida Vivo en un mundo De mentiras Chupro por lo que estoy Aquí andré Mía Fabricando fantasías 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 Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo mal de esta gloria, la mitad no dejaré solas Para no pensar, pero en tu imagen donde quien está presente No ha podido superar Verde el té ¡Gracias, Barú! ¡Gracias! 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 Con esos ojos incluso buscaste los míos, para arrancarles el agua y volcarlos en ti Para que yo con un sombrero llegara a tu lado, y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando, tu cuerpo me atrapó bailando Entramos en calor, bailando, bailando, el sol nos lloró Deseamos el motor, bailando, el mismo almozulio, bailando Perdimos el control, bailando, bailando, hicimos el amor Este román sin el baile encontró su principio, y con el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando, vamos marchando tu y yo del amor el compás Y todo comenzó bailando, tu cuerpo me atrapó bailando Hicimos el calor, hicimos el calor, bailando, bailando, hicimos el amor Desea que hacíamos el calor, bailando, el mismo almozulio, bailando, 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 hicimos el amor Y todo comenzó bailando, 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 ya se tocaba tocando la orquesta, y de pronto te vi mirando Y todo comenzó bailando, 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 para que yo como un zombi en mi china Llegar a tu lado Todo comenzó bailando, 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 cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando, el ritmo nos unió bailando, 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 este román sin el baile encontró su principio Vaya que bien. Vaya que el ritmo mami Llegar a tu Llegar a tu lado Bailando ¡Bailando! ¡Bailando! El ritmo nos unió tu y yo Bailando, bailando, hicimos el amor Bailando, bailando, ahora canto y disfrutando Bailando, bailando, dejando no ser yo Y es así ¡Ay! Bailando, 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 bailando Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mis falsos coroles la única estrella La colección de mis sueños mirándose a ti En esos ojos incluso buscaste los ríos Para arrancarles el labio y volcarlos en ti Para que yo con mis hombros llegara a tu lado Y se sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Bailando, tu cuerpo me abrazó Bailando, entramos en calor Bailando, bailando, bailando Desea que se amó Bailando El mismo almozó, bailando Perdimos el control Bailando, bailando Bailando Hicimos el amor Bailando, bailando, bailando Bailando, hicimos el calor Hicimos el calor Bailando, bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Desea que se amó Bailando, el ritmo nos unió Bailando, perdimos el control Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Hicimos el amor Y todo momento Bailando, bailando Ya se tocaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando, bailando Para que yo como un zombi mi china Llegar a tu lado ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y todo comenzó Bailando, bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando Y todo comenzó Bailando, bailando Este romance en el baile Encontró su principio ¡Vaya qué rico, mami! ¡Bailando! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bailando, bailando El ritmo nos unió tú y yo Bailando, bailando Hicimos el amor Bailando, bailando Ahora yo estoy disfrutando Bailando, bailando Bailando Bailando, bailando Deja de uno ser yo Y es así ¡Ay! ¡Ay! Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Oh, I'll always love you For all that you are, all that you are You have made my life complete You're my lucky star You are the one That I've been searching for You hold my every day Tell me who can ask for more Can I always love you Or neither should never reign No, no Did you burn my side, baby? You're my lover, my friend In the beginning, 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 yeah You are the one Oh, did I have been searching for You are my everyday So we're looking at For more Oh yeah Oh yeah Oh yeah You are my everyday You are my everything That's why I love you You are my everything Te quiero, te adoro Que eres mi único tesoro Perfecto No me pido pero no es primo You are my everything I need you by my side I hope you feel that You are my everything A, 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 a Como que te interrolla Básame grande mi concha You are my everything A, 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 a You are my everything And that makes me wanna sing Yeah, yeah Oye, baby Oye, baby Oye, baby Oye, ay Ya la vara, ya la vara Gracias 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 You are the one That I've been searching for You are my everyday To be looking for more Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah You are my everything You are my everything That's why I love you You are my everything Ah 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 You are my everything You are my everything Ah 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 You are my everything And that makes me wanna say Yeah Oh 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 yeah Amén. 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 Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Tu padre dice que me olvides, que te alegres de mi Que no soy bueno para... ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Soy bueno para ustedes, soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir, amor A tu padre como de costumbre, le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte, como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte, como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Refundirte en un mundo de amor inventado por mí ¡Cántala! Será caso que él jamás será ¡Hola! Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti ¡Canta! Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir Amor ¡Estoy dedicado a todos los suegros del mundo! ¡A los buenos y a los malos! A tu padre, como de costumbre, te ha dado porque tú renuncies El amor es el amor que yo guardaba para ti Refundirte en un mundo de hoy Refrirte en un mundo de amor inventado por mí Será caso que el ama se enamoró Que a mis años nunca tuvo Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantarías vivir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir En ser joven y reír Oye baby Te quiero Pregúntale a Yeri ¿Qué es lo que te traigo está? ¡Esto es! ¡Zumba! Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? Soy bueno para ustedes Soy bueno, somos buenos Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven Y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Amor Tan solo a usted Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé lo que se siente en el dolor Ahora sé lo que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culposo y culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Mi vida es una negra y negra se hace estrella Cuando te vi partir El consuelo ya no basta Ni lleno haría Mi vida es una negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero me da la esperanza La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culposo y culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Vamos a cantar Y si la vida Y el consuelo ya no basta Y que no haría Mi vida es una negra y negra También mi vida Al ver que te perdí Pero me da la esperanza De otro mañana Un día Y la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Están puras sin ti Y la luna negra Al ver que te perdí Y no sé si soy inculpable Pues soy libre de culpable Mi vida es una negra Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida, nena Ya no es vivir Vivir la luna negra Esa noche Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy no me he curado Mi vida es una negra Y mi vida también Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Mi vida es una negra Como mis penas Al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza De ver la luna nueva junto a ti Y mi vida es una negra Y siga viéndolo Al ver que te perdí Ya no sé qué hacer Ya no sé qué decir Para que tu mi amor vuelvas a mí Y mi vida es una negra Y siga viéndolo Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y mi vida es una negra Como mis penas Como mis penas Al ser que te perdí Pero aún me queda la esperanza De ver la luna nueva junto a ti Dice Si supiera Hola Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Qué linda estás peruana Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera No puedo llevarlo a mi manera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces A veces Me voy de mí Para estar Mira Dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar mi vida A ti llegar Cada gota es una lluvia Hay dentro de mí Que me ahoga De este amor Solo por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Me gustas de esa manera Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Es que yo quiero amarte De una forma bien sincera Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Ay, se verá Le vi la cara Se verá Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Chupa la canela Maquinolandera Chupa la canela Maquinolandera Mi amor por ti Mujer Me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Es rica que se ve que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras mi amor Mujer Mujer Otra vez Mujer 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 Por el pensamiento de mi Para estar dentro de ti Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Porque yo soy tu tiburón Y tú eres mi sirena Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Amarte toda una noche Valió la pena Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Si tú no me quieres Ahora me corto hasta la pena Si supieras Mi amor por ti Mujer Me desespera Ya no duermo Me despero De tanto pensar en ti Solo por ti Oye, Peruana Ya no duermo Si supieras Que te quiero de veras Si supieras Si a mi lado pues tuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Que frío No creía Que dolieras Tanto por error Perderte No pensé Que tú me fueras A partir del corazón No había amado Lo confieso Pero contigo es mi instinto Nadie tiene Que no todo duele Cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tú eres el amor perfecto Y nunca te valore Quisiera devolver el tiempo Y hacerte mía otra vez Y no me digas Y no me digas que es muy tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras Si volvieras a mi Sentirás conmigo Vuelven a ver Amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto Espera por todo Si volvieras Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera Solo para ti Para ti Esas noches Son muy frías Y mis lágrimas Son nieves Que con él a mi tristeza Mi dolor Mi soledad Me arrepiento De fallarte Y lamento Haya llorado Yo también pagué Con creces He aprendido La lección Si volvieras a mi Sentirás conmigo El verdadero amor Si tú vuelves a mi Un mundo perfecto Espera por todo Si volvieras Si volvieras a mi Si tú vuelves a mi Un paraíso espera Solo para ti Para ti Ti, 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 ti Si volvieras a mi Si volvieras a mi No creía que lo diera tanto Por error perderte Te estoy pagando una condena Si volvieras a mi Si volvieras Si volvieras Y no pensé que esto fuera Para partirme el corazón Como lo mandé hoy Otra vez Otra vez Yeah, yeah Cuchi, 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 cuchi Con cristian Explosión salsera Que me acompaña aquí Si volvieras a mi Si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mi Si volvieras Quisiera devolver el tiempo Si volviera a mi Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo dice? Gracias por ver el video. 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 AudioJungle. 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 AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal!